Un hombre fue detenido cerca de la comunidad La Trinidad en el municipio de Celaya, quien conducía un tractocamión con reporte de robo, el cual iba cargado con varias toneladas de varilla. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que elementos de la Policía Municipal fueron informados mediante el reporte al número de emergencia 911 de un vehículo robado en el camino a San Miguel Octopan, en coordinación con el Centro de Monitoreo C4, que ubicó el tractocamión que circulaba a la altura de la comunidad La Trinidad, motivo por el cual fue asegurado y el conductor fue detenido. Se trató de un vehículo de carga color blanco con plataforma que cargaba varillas, el cual era tripulado por un hombre identificado como Saúl Osvaldo N., de 26 años, con domicilio en la colonia Villas del Bajío, mismo que fue detenido y quedó a disposición de las autoridades competentes.